Oro División Noticias presenta La Hoya de los Grillos Es política, pero no le cambie Una radiografía del proceso electoral Sus actores y el contexto desde una perspectiva periodística Mi compañero Jaime Guerrero, Juan Pérez Saudero, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días Buenas tardes, creo ya Por eso digo, en algún lugar del mundo todavía es de mañana Muy buenas tardes Humberto, Juan, muy buenas tardes particularmente al auditorio Juan Humberto, Jaime, buenas tardes, buenas tardes auditorio Gracias por acompañarnos, vaya semana Que quedará inscrita y es privilegio de pocos Usted y yo, compartido, ustedes y nosotros De ser testigos y participar en un evento de vital relevancia Para la vida de la República Mexicana Que es esta transformación de la esencia del poder judicial Como le quieran llamar, le llaman reforma Cada quien tendrá una visión diferente ¿Con qué empezamos? Quien quiera hacer la mano Bueno, yo creo que esto que está sucediendo en la vida legislativa Y en consecuencia en el poder judicial Esta determinación del régimen de la cuarta transformación Particularmente el presidente Andrés Manuel López Obrador De sí o sí imponer esta reforma A base de un proceso legislativo Evidentemente blindado Desde los cuerpos de seguridad del Estado Para poder aprobar en lo primero En lo general y luego en lo particular En una sede alterna En una unidad deportiva de la delegación Magdalena Michuca Donde se instala Morena y sus aliados Para pues avasallar Y prácticamente no cambiar Salvo tres reservas que se aprobaron Para la indemnización de los jueces Ministros y magistrados Que no decidan participar en este proceso de elección Que será en el 2025 Y bueno, todo este proceso legislativo Que también de inmediato se instala El Senado de la República Como cámara revisora De este dictamen aprobado De este dictamen de reforma constitucional Al poder judicial Que el punto medular Y que es lo que ha cuestionado severamente La oposición Particularmente el PAN Y el PRI Es el proceso La forma en que serán electos Los jueces, magistrados y ministros Mediante el voto popular Advierten de los riesgos Y ellos aseguran la instauración De una dictadura Y por el otro lado Morena asegura Y el presidente de la República Y también Lo que llama Lo que será la administración De la presidenta Claudia Sheinbaum Del segundo piso De la cuarta transformación Que aseguran Que es democratizar Al poder judicial Quitar estos privilegios Que yo en lo particular Coincido Que deben de Quitarse estas prebendas Y privilegios De la clase política Del poder judicial Pero Son dos posiciones Dos proyectos Dos visiones De la forma De hacer Del poder judicial De la impartición De justicia Y hoy Estamos a unas horas De que el Senado De la República Como cámara revisora Sesión en una sede alterna Que prácticamente Es el origen Donde sesionaba En la vieja casona De Jicotenca Donde ya se están Concentrando Los senadores De la República Igual también Pero déjame Compartir con la audiencia Algún elemento Que nos puede servir De ilustración Ahí está la cámara La bandera No le quita Hay más Resulta Que haciendo Una comparación Con la inversión Pública A los Poderes judiciales De América Latina México Destina El 0.6% Del Producto Interno Bruto A la impartición De justicia Son miles De millones De pesos Y Con este elemento De los miles De millones El poder Ejecutivo Dijo Uy Que barbaridad Resulta Que en Chile Es De 2.5% Y que En otras naciones Tienen Un presupuesto Mayor Mucho mayor Que el que en México Se destina Al poder judicial Y no los veo Con problemas De esta naturaleza Salvo que la naturaleza Del pueblo de México Es el de la corrupción Claro Pero fíjate que Una de las cuestiones Es la corrupción Efectivamente Pero por ejemplo Lo que llama mucho La atención Es la celeridad Con la que están Dándose las cosas Por ejemplo El dictamen Que seguramente Seguramente Los diputados O muy pocos Han de haber leído De 284 páginas El dictamen Este Digamos Original Y con las reservas Que menciona Menciona Jaime Bueno Ayer que se aprobó Ayer se mandó La mañana Cuando se terminó La sesión En la sede alterna Ahí del salón de armas De la Magdalena Michuca Este Una sede alterna De los diputados Y que no sabían Ni quién Algunas protestas Que no sabían Quién había entrado Y quién estaba sentado En las famosas sillas Y todo el mundo Esa mano alzada Ya pues No tienen los Mecanismos electrónicos Que tienen En el palacio Legislativo De San Lázaro En fin Se llama La celeridad Después se aprueba Un documento De 41 cuartillas 41 páginas Que se enviaba Al Congreso Que es el proyecto De decreto La aprobación En lo general De la reforma judicial En donde prevalecen Algunas cosas Muy comunes Que insistió mucho El presidente López Obrador Fue Por ejemplo El hecho de reducir Los salarios A los ministros Magistrados Y jueces de distrito Para que Que no sean mayores A los del presidente De la república Ese es uno Otra de las cosas Que también prevalece Mucho en ese documento Es Eliminar los fideicomisos Fondos y demás Que ellos Tanto criticaron Lo que llama la atención Por ejemplo Es ¿Qué va a pasar? Es decir Alguien ha dicho ¿Qué va a pasar Con los Miles O los cuatro mil Que se Digamos Los que se inscriban Para querer ser jueces De ministros Magistrados y jueces De distrito Y además La existencia Y la aprobación De un tribunal De disciplina judicial Es decir Que si alguno de los jueces Los censores De los jueces Es la sustitución Del consejo de la audiencia Exactamente Un tipo de santa inquisición Pues digo De un torquemada Que pues se va a censurar Aquellos que no sea Un torquemada Que valide Las decisiones De Fuente Ovejun Perfecto Que este Que no se alineen A las disposiciones Lo que está muy claro Es que el poder ejecutivo Va a ser omnipresente Va a ser Una tiranía Que se va a establecer En México Y de las cuales A lo mejor Los diputados Y senadores No han Si han discernido Por supuesto Que saben Pero hay un cierto tipo De temor Inconciencia Incongruencia Y demás Bueno Déjenme compartir Un mensaje Que nos envió El auditorio Cito textual Va dirigido A este reportero No a ustedes Buenas tardes Humberto ¿Por qué cuando Peña Nieto En el 2013 Reformó la constitución Para privatizar Pemex Que es de todos Los mexicanos No se indignó Usted tanto Saludos cordiales Hermano Casi lloro De felicidad Usted nos escucha Desde el 2013 Necesitamos hacerle Un monumento Muchas gracias Gracias Por lo demás Este No es indignación No sé Hablo por mí No por mis compañeros Pero Es preocupación Por la suerte De usted Y de sus intereses Cuando no tenga En el equilibrio De los poderes Quien defienda A los ciudadanos De los excesos Del poder ejecutivo Del poder legislativo O del poder judicial Porque ahora Como la divina providencia Son tres personas En uno Yo confío Que precisamente Esta reforma No sea en ese sentido Que argumentas Humberto Y creo Que ese Tendría que ser El espíritu De la reforma Precisamente Una impartición De justicia Más pronta Y expedita Y sobre todo Eliminando Todo este Proceso de vicios De corrupción En el que también Está sumergido El poder judicial Hay que decirlo ¿Por qué no hay un Méndigo detenido? Ese es el asunto ¿Por qué si hay tanta Decisión de corrupción? Porque ha habido Cumplicidad Pienso yo Del ejecutivo Con el judicial Un detenido Y de la clase política Desde el legislativo Para precisamente Proteger a aquellos Jueces Magistrados Y ministros Que incurren En actos de corrupción Porque los corruptos Se van a ir Con las alforjas Llenas No hay uno Que esté detenido Uno que esté procesado Y que sirva de escarmiento Para los demás Por ejemplo Está el caso Por ejemplo Del ministro Arturo Saldiva Lelo de la Rea Las cosas Que se empezaron A filtrar después De cómo Daba línea A los magistrados Todos los demás Pues es un caso Abierto de corrupción Por ejemplo De los once Ministros Se va a reducir A nueve Que yo no veo Que sea una cuestión Debe reducirse La Cámara de Diputados De quinientos parásitos Ahí Pero por ejemplo Este De once A nueve ministros Ocho ministros No van a renunciar Van a seguir Van a seguir En el cargo Hasta en tanto Pues a la liga Creo que se van Dos o tres Creo que se va Luis María Aguilar Aguilar Y esta reforma No hay que dejar Pasar desapercibido Que es precisamente Esta reforma Al poder judicial Va a impactar En los estados Y ya está impactando Tan es así Que ya Un grupo De magistrados Del poder judicial De Oaxaca Renunciaron Precisamente Previendo Que puedan tener Los beneficios Que tenía La actual O bueno Que tiene La actual Disposición legal En materia de jubilación No A ver Yo creo que La edad promedio De los magistrados De Oaxaca No sé si ronda En los 70 años No arriba Para arriba Arriba No es por Venospreciar Y descalificar En términos Su expertis ¿No? Sino en términos De que también Se necesita Una renovación Y un proceso Generacional En los poderes Claro En este caso En el poder judicial Que en el caso De Oaxaca Los magistrados Y magistradas Ya están Excedidos En la edad La mayoría Son impuestos Por dedazo Es decir A veces Sin haber hecho Carrera judicial Simplemente Aquí el proceso es El consejo De la judicatura De Oaxaca Emite la convocatoria Por disposición Constitucional El gobernador Del estado Hace en consecuencia Y se hace Un proceso De examen El gobernador Propone la terna Sí, sí, sí Exactamente Entonces Hay un involucramiento Directo del ejecutivo Familiares, amigos, cuates Y cosas por decir Afines Y ya viene por ejemplo Ya viene la consigna Pues de que La ley estaba hecha Para que cuando se estaba Terminando el sexenio Dejaran dos o tres Que le llamaban jueces De consigno De protección Claro Que eran los que Les iban a echar la mano A ver Mira tenemos que hacer Una pausa Solamente déjeme decirle Un dato O proponerle a usted Un elemento Para el análisis público ¿Cuánto gana El presidente de la república? ¿Ciento ochenta mil pesos? Ah, y por el rango Verificamos el dato Pero creo que ese es el rango Conozco un abogado Que por seguir Un pleito familiar Por un terreno Puede ganar Sesenta mil pesos En un juicio ¿Usted cree que A alguno le gustaría Solo ir por el salario De un juez? Pero fíjate Una cosa Es fíjate Que va también En función de esto Lo que decíamos Hace unos días Comentabas también Humberto Hemos comentado aquí Jaime Tomás Que si hace falta Una reforma Al poder judicial Acabar con el nepotismo Acabar con los vicios Acabar con los excesos Y que sea una elite ¿No? La que Los juzgadores Pero por ejemplo El caso por ejemplo De que Ganan mucho Pero ¿Qué va a pasar Por ejemplo En el caso De aquellos despachos De abogados Que llevan litigios O costosísimos ¿No? Que llevan Este Casos del narco Que llevan Todo lo demás Y donde bueno Fluyen millones Y millones Para pagarle Y ahora por ejemplo Estando como Como juez y parte Como juez y parte El dato es ese Cuando llegue el dinero Grande De los grandes En el poder político Económico Y o De los poderes Fácticos De los crímenes Organizados ¿De qué lado Estará la Conciencia De un juez De 180 mil pesos? No Ahí está la respuesta Mencionan ahí En el dictamen Digo en el dictamen De decreto Que se aprobó Ayer Por ejemplo Por la mañana Bueno También se menciona A buscar La privacidad De aquellos jueces Que dicten sentencias Digamos Como los jueces Sin rostro Como los jueces Sin rostro Que había en Italia Que había en Italia También Para juzgar A la mafia siciliana A la Andretta Ahí de Calabria Entonces Había Pero Pues eso digo Es muy relativo No es como Como así Como algo de sueño Así como utópico Porque realmente Aquí se sabe De los jueces Que combatieron A la cosa nuestra Nosotros vamos Para hablar De los jueces De la cosa nuestra De la cosa nuestra Pausa la pausa Y la reforma judicial Ya tiene Un primer damnificado Con nombre y apellido Le invito A que lo conozca En sus propias palabras El solito Se lo dice Solo hay una Autoridad Que se llama Suprema Corte De Justicia De la Nación Y que revisa Nuestros actos La tiranía De la toga Y el birrete De jueces Incompetentes Que ahora Los quieren Colocar Como héroes No son Más que vulgares Vulgares Violadores De la constitución Que los vicios Del procedimiento En cámara De diputados Pueden ser Demostrables Pueden o no Ser demostrables Pero nosotros No somos Una instancia Ni revisora Ni censora De los actos De la colegisladora Solo hay una Autoridad Que se llama Suprema Corte De Justicia De la Nación Y que revisa Nuestros actos Como un control Constitucional Por eso es que No nos podemos Someter A la tiranía De la toga Y el birrete No podemos Hacerlo Porque no son Órganos Competentes Porque la ley La constitución La doctrina Y la jurisprudencia Nos asisten Y por eso No admitimos La tiranía La tiranía De la toga Y el birrete De jueces Incompetentes Que ahora Los quieren Colocar Como héroes No son Más que Vulgares Vulgares Violadores De la constitución El discurso Del presidente Andrés Manuel López Obrador Cuando recibe Su constancia De mayoría En la sala superior Precisamente Esa misma postura De respeto La división De poderes La no intromisión Y las facultades De la constitución Emanan Al poder judicial A los ministros Jueces Magistrados Y hoy La misma posición La misma postura Contradictoria Contradictoria De Ricardo Monreal Ávila Presidente Es un personaje Patético Realmente Cuando No era así Vamos Por eso decía Es un gran político Para mí en lo particular Es un conciliador Concilia Cuerda Debate Pero Hay contradicciones Sí Cuando veíamos Por ejemplo El caso De las corcholatas Que se fueron A las precampañas Y demás Claro Es el Que no No se publicitaba El más conciliador El más serio Yo me pregunto ¿Qué clase les dará A sus alumnos De la facultad de derecho De la UNAM Este doctor en derecho Vea Un Digamos que actúa Como un sátrapa ¿No? De la 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 Su hermano Es gobernador De Zacatecas Y le han perdonado Todo El otro hermano Es de Fresnillo El otro hermano En Fresnillo Y la hija A punto de ser Jefa delegacional La cuauhtemo Cuauhtemo Que echaron para abajo El triunfo de Alessandra Rojo de la Vega Sí Por violencia política Por violencia política Todo lo demás Contra un dictamen Del tribunal electoral Del poder judicial De la federación Que había confirmado El triunfo Exactamente Rojo de la Vega El tribunal electoral El tribunal De la Ciudad de México La tumba La tumba Pero sin argumentos Digo Realmente ¿Quién descalificó El presidente O quien lo sancionó Con toda la violencia Verbal Que ejercía En contra Xochitl Gález Es el avasallamiento De la mayoría Precisamente Del régimen De la cuarta Transformación Morena Y sus aliados En el legislativo Que hoy por hoy Contra todo Contra aquellas voces Discordantes Y aquellas posturas Legales Jurisdiccionales Pues están A unos pasos A unas horas A unas horas De ya reformar La constitución Y hacer esta Recomposición Del poder judicial ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué puede ser interesante? ¿Por qué creemos Que es un asunto De interés público? Porque la discusión De la reforma Judicial Viene casi De la mano Yo no sé Si fue un acto De imprudencia Política O una decisión Para ablandar A todos Pero justo En la ciudad De México Reforman Sus leyes Para casi Desaparecer La propiedad Privada Hay una aclaración De que no es esto De que es la propiedad Social La propiedad De la nación Yo fíjate que son dos cosas ¿Pero por qué tendría que ser ahora Cuando está la discusión? Claro Y sabes Y más aún Cuando está la presión De las inversiones Cuando tenemos Por ejemplo La volatilidad Del peso mexicano Frente al dólar Todo lo demás Y que de repente Se le ocurre Al jefe de gobierno Interino Martí Batres Guadarrama Sacar a colación Todo esto El tipo de cosas Yo por ejemplo Me acuerdo Mira De Monreal Vuelvo al caso De Monreal Hay que recordar Por ejemplo Que hace algunos años Enviados de él Fueron detenidos Con dinero en efectivo Y maletas En Chiapas Hace un avión Todo lo demás Es decir No son blancas palomitas No son blancas palomitas Igual me parece Verdaderamente Traía un pleitazo Ahí con la gobernadora De Campeche Ah sí Con la divulgación De esas De esta ¿Cómo se llama? La de las Sanzores Digo que también Pues un chivo En cristalería Pero por ejemplo No es No es No es común El cambio radical Por ejemplo Los senadores Del PRD Que se pasan allá Igual discurso Contra el Torino Hace algunos años Monreal estaba a punto De dejar Morena Amagaba No le dejaron ser jefe de gobierno Claro Y luego participó Impusieron a Claudia Sheinbaum Y lo tumbaron también Y andaba molesto Y andaba pataleando Y señalaba Pues voy a revisar ¿Qué pasó ¿Qué pasó de ese Muy real Con el ahora Defensor Oltranza De las Directrices Del presidente López Patético Patético Realmente Sí Yo me acuerdo Que se sentía Por ejemplo Decía por ejemplo Antes de la Comisión de la reforma Judicial Que había Que había que discutirlo Que había Que cuando todavía Estaba como presidente Entiendo que esta Esta postura Y esta determinación De ir con todo A esta reforma A consumarla Desde el legislativo Obedece también A las presiones Que están haciendo Y las tomas Que hacen los trabajadores Y estudiantes de derecho Los trabajadores Del Poder Judicial De la Federación En torno primero A la Cámara de Diputados Federal Que la sitiaron Impidieron el ingreso De los legisladores Y también En otro segundo momento O actualmente Pues mantienen tomada La sede del Senado De la República Ellos previendo Precisamente Estos escenarios Adversos para ellos Pues ya no quieren Generar ningún tipo De discusión O de interlocución Y van a la imposición Directa Yo diría que también La presión del Presidente de la República Es decir que antes De irse en los pocos Ya que le quedan Todavía de De mando formal Constitucional Pues querer aprobarla Es decir Es un compromiso Más con el Presidente De la República Andrés Manuel López Obrador Que con la Presidenta Estamos a poder cerrar Solamente puedo decirles Que esto que estamos Viendo ahora Se fue construyendo No es casual Que haya ocurrido A unos días De que termine El mandato Del Presidente Construyeron la mayoría En el Congreso En la Cámara En el Congreso De la Unión Y en los gobiernos Estatales Ganaron todo Y ahora sí Ahorita nada más Están en la polémica Necesitan un senador De la República Para la mayoría calificada Tienen 85 Están en el debate De si con 85 Ya tienen la mayoría calificada Pero hay reglamentos Y hay disposiciones Legales Reglamentarias En torno a que Son 86 Los senadores Que requieren Si se continúa Con la idea De que el ex gobernador De Coahuila Sigue internado Enrique Helme Sí Ya hace todo el asunto Sí, sí, sí Exactamente Pero no digo Están criticando mucho Las matemáticas Cómo aplican las matemáticas Adán Augusto Gracias sus alegorías Sí que de repente Ya no Qué bueno que es político Y no Ya no es el reglón Y también yo me pregunto ¿Dónde quedaron Los famosos foros Foros de consulta Foros que se En el Estado Y todo lo demás Es una farsa Este proceso Insisto Yo insisto Y no quito el dedo El reglón Una reforma Al poder judicial Necesaria Pero también Cuidando Lo que es un proyecto De nación Y sobre todo Consolidando Lo que ya se hacen Se han sentado Las bases Para fortalecer Al poder judicial Quitar estos excesos Pero Veremos de qué manera Destraban esta polémica Porque estas argumentaciones Que hace Adán Augusto Pues me parece Que rayan En lo absurdo Y lo racional Digo Tienen que Fundamentarlo Y hacerlo De una manera Decorosa Y respetando Las disposiciones La idea era Cambiar El poder judicial Y evitar Los excesos Que se perdieran Los privilegios No que se perdiera La autonomía Del poder judicial Claro Ahora además Imagínate elegir 600 Entre ministros Magistrados Y jueces De circuito De Jueces de distrito Y demás De una lista enorme Que solamente Van a validar Los poderes De la unión Es decir En ese sentido Pues nada más Los que tienen Los que tienen El control Caballeros Qué privilegio Humberto Juan Gracias Gracias Orodivisión Noticias Presentó La olla De los grillos La política Local Arras de piso Tres Tres Gracias.